Y en la pantalla Y en el sonar de los amores El sanguero se amara Y en el sonar de la cama Va brindando sus amores Es la niña soledad La que goza y cumple tu voz El sanguero sabe mucho que la verdad Y su follera colora Por eso le doy la comida Entre el cabecón Con su follera colora Goza duquea Cuando se mueve colora Con su follera colora Por eso le doy la comida Y en el sonar de los amores Goza duquea Cuando se mueve colora Goza duquea Ay, 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 ay Goza, goza mi reina Así se baila Se aguanta el disco Vamos, vamos Y en el bajo eléctrico La pantera La pantera Goza, 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 goza Y en el bajo eléctrico Cuando se mueve colora Es que soy yo contento Porque con su movimiento Y si no ha sido de verdad Tiene sabor de candela Lo mismo es ahora que viene ¿Cómo? Y como sale el contendo De su follera colora Por eso le doy la comida Y en el bajo eléctrico Con su follera colora Como sal duquea Como se mueve colora Con su follera colora Bailando a casa Y se goza en los ojos Con su follera colora Como sal duquea Como se mueve colora Con su follera colora Y arriba los novios Y arriba los novios Goza, goza, goza Zafáncete el pico Y arriba los novios 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 ¡Gracias!